Música Miles de personas evacuadas, más de 100 casas destruidas, un colegio engullido por la lava, ganado muerto y cosechas arrasadas. La capacidad de destrucción de la erupción del volcán de La Palma ha llevado la ruina a muchas familias, pero la ministra Reyes Maroto dice que es un maravilloso espectáculo y que se convertirá en una atracción turística. La frivolidad de este gobierno no tiene límites. También el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, es un político socialista que ha asegurado que se trata de una fiesta de la naturaleza que todos debemos disfrutar. La verdad es que quienes han perdido su hogar y todos sus bienes no están riendo las gracias de estos dirigentes socialistas. La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha acusado al gobierno de falta de sensibilidad ante esta tragedia. Desde aquí, hoy queremos expresar toda nuestra solidaridad, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño a los palmeros y a todos los canarios. Bastante desgracia están teniendo por la falta de turismo a causa de la pandemia, como para encima sufrir catástrofes de estas características. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 y en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 de la TDT. Desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo, pueden sintonizar con nosotros a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso, nos encuentran siempre en nuestros canales de YouTube, distrito.tv y distrito.televisión, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Saben que estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-7286-73. A este mismo número, si nos envían un mensaje con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y les recordamos cómo pueden descargarse las aplicaciones para sintonizar con nosotros más fácilmente en el televisor Smart TV a través de la plataforma Content App Store y en sistema Android a través de Play Store. También saben que pueden utilizar el Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y que si quieren vernos desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, trabajamos para que cada vez sean más las maneras de sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de los Intocables, nos acompaña José María Garrido. ¿Qué tal José María? Hola, buenas noches. Un placer. Gracias por acompañarnos. También con nosotros, Fran Trejo. ¿Qué tal Fran? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Y también con nosotros, Fran Simón. ¿Qué tal Fran? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero muy especialmente a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Llame ahora al teléfono 900 731 22, explique su caso y ellos le contarán cómo la unidad de regeneración celular. Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El volcán de la isla de La Palma sigue escupiendo fuego, lava y humo después de haber entrado en erupción a las 3 y 10 de la tarde de ayer, tras ocho días de terremotos y 50 años dormido. La Guardia Civil ha evacuado a miles de personas ante el avance de la lava incandescente sobre los municipios más cercanos. Más de un centenar de casas han resultado destruidas, ganado muerto y cosechas también que se han echado a perder. Un colegio ha quedado totalmente sepultado por las coladas de lava. La Palma, como el resto de las Canarias, es de origen volcánico, con una edad geológica estimada en dos millones de años, dos mil millones de años, es una de las más jóvenes del archipiélago. La isla está atravesada por una cadena de volcanes llamada Cumbre Vieja. El norte está dominado por la caldera de Taburiente, que es el mayor cráter emergido del mar del mundo. Al sur podemos apreciar la zona de la erupción, que tiene en este momento nueve bocas eructivas. La isla es reserva de la biosfera y tiene la segunda mayor altura de Canarias en el Roque de los Muchachos, donde se ubica un importante observatorio astronómico. El volcán ha expulsado ya más de 20.000 toneladas de dióxido de azufre. Las siete erupciones que ha vivido la Palma a lo largo de la historia, desde el siglo XV hasta nuestros días, han tenido una duración de entre uno y tres meses. La más larga fue en 1586 y duró 84 días y la más corta, la última hasta esta que se ha producido ahora y que fue en 1971 y que duró 24 días. Los expertos no saben todavía cuánto tardará esta nueva erupción en darse por finalizada. Toda nuestra solidaridad para los palmeros y nuestro deseo de que pronto puedan volver a la normalidad. Nos sumamos así a las palabras pronunciadas hoy por el rey don Felipe. Antes de continuar, quiero trasladar un mensaje también de ánimo. Me consta que compartido por todos para nuestros compatriotas, los ciudadanos de la isla de la Palma, ante la erupción, como saben todos, del volcán de Cumbre Vieja, especialmente para todos aquellos que inevitablemente están sufriendo la evacuación de sus hogares. Y nuestra repulsa hacia la frivolidad mostrada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que despreciando que la erupción ha arrasado cientos de casas, se ha mostrado eufórica ante lo que ha llamado un espectáculo maravilloso que considera un reclamo para los turistas. La isla se convierta también en un reclamo de aquellos turistas que quieren ver este espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué te parece la frivolidad que puede llegar a alcanzar nuestro gobierno? Bueno, las palabras de Reyes Maroto, hablando de un drama, de una desgracia que ha llevado a la ruina a muchísimas familias, diciendo que es un espectáculo maravilloso y que eso atraerá a los turistas. Pues lo que tú has dicho, una frivolidad, pero aparte una frivolidad de una persona que tiene un cerebro que parece mentira, que puede llegar a ser ministro de algo, de cualquier cosa, me da igual de lo que sea. No es normal que cuando estamos en plena tragedia con miles de personas teniendo que ser alojadas en polideportivos y sin saber qué será de sus casas, a esta mujer no se le ocurra otra cosa que estamos asistiendo a un espectáculo tan maravilloso de la naturaleza. Oiga, perdón, espectáculo tan maravilloso vaya usted y ponga su casa o sus propiedades ahí en duda con lo que está pasando con el volcán, me parece, y más viniendo por parte del gobierno. Decíamos en el artículo en el que nos hacíamos eco de esta noticia que cada día tiene su afán y una nueva tontería de esta gente y es que lo de este gobierno no es normal, la verdad, no es normal. Lo que más me sorprende, Javier, es que el propio presidente de Canarias, es decir, con la proximidad que debería tener hacia lo que está ocurriendo, Ángel Víctor Torres, haya hablado también de fiesta de la naturaleza de la que hay que disfrutar. Bueno, Ángel Víctor Torres se está coronando de gloria, se está coronando de gloria con todo lo que está relacionado con la pandemia y a mí no me extraña de él, tampoco me extrañan demasiado las declaraciones porque no hace más que meter la pata con las medidas que está tomando a costa de la pandemia y no va a salir del juzgado con todas las medidas que está tomando y ahora estas declaraciones no hacen más que refrendar la clase de personaje que es. Yo me imagino que a los canarios no les habrá hecho ninguna gracia ni las declaraciones del presidente de su autonomía ni de la ministra. Yo me imagino que cuando llegue el momento eso también les tendrá que pasar una factura electoral. Por cierto, recordamos a nuestros espectadores que el gobierno de Canarias es muy similar al del gobierno de la nación, el PSOE con Podemos. Efectivamente, y habrá que recordar también dónde se han alojado a los inmigrantes que vinieron en su momento o que siguen llegando a Canarias a pesar de que las noticias no hayan salido y dónde se están alojando a las familias que están teniendo que ser evacuadas en estos momentos. Entonces, yo creo que la gente de Canarias en general y de La Palma en particular en este caso tiene que tener muy claro qué decisión tomar cuando en su momento esta gente tenga que rendir cuentas. Desde luego lo que están haciendo es impresentable. Efectivamente, como bien has recordado, Javier, a los inmigrantes que llegaban en Patera y en muchos casos infectados de coronavirus, les alojaban en hoteles de cuatro estrellas y a las familias que están viendo sus casas destruidas por la lava incandescente les están metiendo polideportivos, así es. Exactamente, además les están metiendo, o sea, ayer veía unas imágenes, que imagínate la situación de drama y de preocupación que tienen que vivir esas familias sentados en la grada de un polideportivo. Me parece absolutamente lamentable, lamentable todo lo que estamos viendo y lamentable, por supuesto, la actitud de Pedro Sánchez, como siempre hacerse la fotografía, al hacerse la fotografía con los mandos que estén llevando todas las labores de salvamento, etcétera, simplemente para figurar. Es absolutamente lamentable todo lo que está pasando. Es cierto, ha ido a hacerse la fotografía a La Palma, pero bueno, yo por lo menos le reconozco que ha ido al lugar de los hechos, de eso no me quejo, me preocupa mucho más la frivolidad, aunque eso sí, Javier, por lo menos en esta ocasión no le han echado la culpa del volcán a la extrema derecha, que últimamente absolutamente a todo le culpan a la derecha. Efectivamente. Bueno, se lo podían echar a la extrema derecha, pero también se lo podían echar al cambio climático. Recuerda que el cambio climático últimamente tiene la culpa del todo. Entonces, solo esperamos que no digan lo que dijo ayer, lo que dijeron ayer la sexta, aquello de preguntar a un experto que diera un consejo para los bomberos y miembros de protección civil para apagar el volcán. Bueno, en fin, es absolutamente surrealista lo que estamos viendo. Pero lo que estamos viendo con todo, no ya esto con el volcán. Una actitud de una ministra como Ríos Maruto, que ya dejó buena muestra de cómo era con la famosa navaja que le mandaron a las selecciones madrileñas, que debía ser una navaja de 10 centímetros y ella lo sacó en un mural para mostrársela a la prensa y ahora nos viene con estas declaraciones. O sea, es falta de cerebro, falta de tacto, ya ni siquiera son declaraciones desafortunadas. Es que yo creo que no se puede esperar nada más de esta gente. Yo mantengo que una persona que acepta ser ministro en un gobierno presidido por Sánchez, mucho nivel no puede tener, la verdad. Y lo están demostrando. Así es. Lamentable el nivel que demuestran y la frivolidad de la que hacen gala ante la tragedia de muchas familias. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches. Gracias. Señor Trejo, ¿cómo lo ve usted? Pues muy parecido a lo que comentaba Villacorta hace unos momentos, porque independientemente de que desde el punto de vista de la naturaleza pueda ser un espectáculo, no debemos olvidar lo que realmente está ocurriendo en la isla de La Palma en estos momentos. Y es que tenemos a un volcán en erupción que ha echado a 5.000 personas fuera de sus casas, que a 100 familias le ha quemado o le ha arrollado sus propias casas y que ha dejado hasta niños sin escuela. Eso a día de hoy, tras un día y medio echando lava. No sabemos ni el tiempo que durará ni lo que arrojará aún, aunque los científicos están hablando de unos 25.000 millones de metros cúbicos de lava. Dicho lo cual, las declaraciones de la señora ministra están fuera de tono y sobre todo con la euforia que lo decía. Le vamos a recordar que precisamente una mayoría muy importante de esas 5.000 personas desplazadas que pudieran llegar hasta 10.000 son turistas. Es decir, son turistas, señora Maroto, son turistas. Y viene a decir y a reclamar que vengan los turistas. Hombre, eso lo podría decir dentro de dos meses, tres meses, cuatro meses, suponiendo que no vaya a más, suponiendo que no tengamos que lamentar alguna víctima mortal, suponiendo que no llegue a uno de los pueblos o a uno de los barrios más poblados. A partir de ahí podríamos pensarlo, pero es que también tenemos que esperar a ver si esa lava llega al mar y las reacciones que realiza la lava al colisionar con el agua salada. Acabará llegando al mar, pasa que por delante se va a llevar varias poblaciones. Se va a llevar varias poblaciones, varios barrios con bastantes habitantes y esperemos que no conlleve la pérdida de alguna vida humana. Villacorta también hablaba, bueno, esto no es la extrema derecha, esto es el cambio climático. Y yo ya he oído en bastantes medios aludir a esta erupción del volcán Rua Vieja. Perdón. Bueno, he oído aludir al cambio climático. Y hombre, entonces me van a dar la razón todos. Estamos en continuo cambio climático, desde que el mundo es mundo. Porque cuando no arroja un volcán, ¿en qué punto del planeta no ha arrojido un volcán en los últimos años? Este año nos ha tocado a nosotros. Otro año le puede tocar a Perú, otro año a Colombia. Estos volcanes de La Palma han sufrido siete erupciones desde el siglo XV hasta nuestros días. Y la última... Ignoro que si se refieren al cambio climático provocado por el hombre en el siglo XV. Ahí es donde iba ya a parar, ¿no? ¿Qué tiene de cambio climático esto? El cambio climático es continuo. Es continuo. Señor Garrido. Es lógico que Turespaña y que el Ministerio de Turismo esté pensando, también para reactivar la economía de La Palma, que quedará muy dañada por todo lo que esté pasando, en que dentro de un par de meses, efectivamente, pues haya turismo. Y me parece bien que Turespaña esté trabajando desde hoy mismo en que haya turismo, porque será una de las formas en las que se podrá ayudar a la población canaria. Y que la ministra hable de espectáculo maravilloso, ¿también le parece bien? No, efectivamente. Una cosa es trabajar, que creo que hacen bien en trabajar y en ayudar y en planificar lo que tendrá que ser un motor económico después del desastre que está produciendo esto. La ministra ha estado muy desafortunada hoy, tanto es así que su equipo de comunicación y del propio gobierno de España le han dicho que tenía que rectificar. La ha obligado a rectificar y hasta en la rectificación ha estado absolutamente tibia. Claro, porque al final sacar a la palestra, es decir, hoy lo que toca... No ha querido asumir su responsabilidad ni reconocer que se había equivocado. Ella se ha equivocado. Simplemente ha dicho, bueno, mis declaraciones, yo en realidad quería hacer nada. Lo ha hecho fatal. Hoy lo que toca no es hablar de turismo, ni calificar lo sucedido como un espectáculo, creo que ha sido... Ángel Víctor Torres, una fiesta de la naturaleza. Eso es absurdo, porque hay miles de personas que lo están pasando realmente mal, aunque evidentemente, claro, es innegable que las imágenes son impactantes y que atrapan al espectador cuando lo ves por su brutalidad. Pero hoy no es el momento de hablar. Son declaraciones muy desafortunadas. han tenido que salir y corregir las afirmaciones que había realizado solo unas horas antes. Si bien es cierto que yo creo que todas las administraciones, y hablo desde el Partido Popular, la administración local hasta el gobierno autonómico y el propio presidente de España, creo que están actuando de forma coordinada, de forma responsable, diferentes partidos políticos y que lo están haciendo realmente bien. Y no hay muertos porque afortunadamente hubo previsión, el cabildo de La Palma tenía notificación acerca del riesgo inminente y tomó ya las medidas advirtiendo el famoso semáforo amarillo, aquel que ya tenían preparado, sabiendo que se iba a producir la... Creo que hay que destacar el papel, primero, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ayudaron muchísimo y que hicieron una evacuación totalmente ordenada y en tiempo récord, y también el papel de los científicos, porque la ciencia ha ayudado mucho a prevenir, no a prevenir, pero sí a saber que esto iba a ocurrir. Sí, a anticipar y, por tanto, tomar medidas. Es muy importante las próximas horas, los próximos días, para intentar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguen haciendo una gran labor y están... Veremos cuánto dura la erupción. Como usted sabe, en ocasiones dura varios meses. Pero desde luego están trabajando... Había una imagen que era espectacular, que ayer se veía en la televisión, que era como la Guardia Civil, los militares, iban por el pueblo avisando con megafonía, recordando a la gente que no podían estar en las casas. Esa gente se juega la vida diario y creo que es justo reconocer su papel. Fran Simón. A ver, ¿cómo lo expresaría? Reyes Maroto es al turismo lo que los talibanes a la igualdad de género. O sea, quiero decir, es así. No vamos a ponerle un pero delante. Bueno, no sé, exagerado es que vengas a decir aquí que bien lo hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los científicos. Yo comprendo, yo comprendo que para el socialismo patrio, cuando alguien cumple con su labor a la hora de trabajar, sea un esfuerzo supino. Pero lo que están haciendo las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y lo que han hecho los científicos es simplemente trabajar. Cosa que el socialismo y el comunismo de hoy en día no estéis acostumbrados o no están acostumbrados. Entonces llega a sorprender que la Guardia Civil haga lo que tiene que hacer, los policías hagan lo que tienen que hacer, los médicos hagan lo que tienen que hacer. Claro, en un mundo normal es lo que hacen. Pero bueno, yo también ha hecho lo que tiene que hacer. No me interrumpas, no te he interrumpido. Ahora nos interrumpimos un rato. Que sí, que Superman ha cogido y ha dicho que dejo la ONU, que yo voy allí. Que dejo la ONU, que soy Superman, literalmente. Dejo de ir a la ONU por venir aquí. Creo que no tiene agenda en la ONU. Pero bueno, eso, mira, a mí Superman, como me parece un ser zafio, y desde luego que nos está llevando a la ruina, no tengo nada más que decirle. Pero a Reyes Maroto, una última cosa, a Reyes Maroto, por si te llega. Cuidado, yo comprendo que te guste mucho el turismo, pero no te hagas un palomares, que es que en la lava no se puede uno bañar. A ver si te vas a meter y la vas a liar. Y por último, que ya, porque ya es que no sé cómo tomarme todo esto, que pongan inmigrantes en hoteles de cuatro estrellas, y los nuestros estén tirados en polideportivos, el socialismo no tiene vergüenza. Este gobierno no tiene vergüenza. El gobierno de las islas no tiene vergüenza. Perdona, con mis impuestos lo primero que quiero que hagan es que cuiden bien a los españoles. Lo siento. Y si esto te suena racista, te suena fascista, o suena lo que sea, pues mira, pues lo seré. Sí, perdóname, perdóname, es que quiero, fíjate, no quiero que los traten mejor, quiero que los traten igual. Tú sabes lo que decía José Mota, igualamelo. Fran, no es que suene racista, es que ese comentario que ha realizado es racista. Ah, sí, pedir que traten igual a los españoles, que a los inmigrantes que vienen en patera, es racista. Todas las personas desalojadas están siendo muy bien atendidas, así lo han manifestado ellas mismas. Se están movilizando todas las administraciones del Estado y comparar... ¿Has visto alguno? Dime solo si has visto alguno en un hotel de cuatro estrellas. Dime solo si has visto a uno. A lo mejor hay que pensar que el gobierno es racista. No sé, si yo lo único que te digo es que quiero lo mismo. A mí es que... Que no me lo mejores, igualamelo. Hacer de casos excepcionales la norma y decir que todos los inmigrantes que vienen a ganarse la vida, de buscar una vida mejor, están en hotel de cuatro y de cinco estrellas. Y lo dilo, inmigrantes ilegales. ¿Te gusta la inmigración ilegal? Es lo que es, es racismo. ¿Estás de acuerdo con ello? A toda la gente de Canarias se le está atendiendo bien. Y luego, hombre, decía que Sánchez estaba arruinando. Yo lo que espero es que tampoco culpes a Pedro Sánchez, como se culpó del coronavirus, de que la culpa es del presidente del gobierno. A Pedro Sánchez no le culpo de esto. ¿Cómo le voy a culpar? Si ya está él para decir tonterías. O sea, él y su gobierno. Y las cadenas acólitas a ese gobierno que le piden a los expertos cómo pueden apagar un volcán. Es que eso es el socialismo de este país. Pero yo tengo una idea de cómo apagar un volcán. A lo mejor ponemos un tapón grande, que se lo podríamos haber dicho, y entonces así se tapa y no pasa nada. Yo no creo que sea una buena idea, pero... No, que si es de corcho el tapón se quema, hombre. ¿Qué me dices? Pues eso, pero se riega con agua. Ah, bueno, ya está. Igual que critico las palabras de la ministra de Reyes Maroto, porque a diferencia a veces de la derecha, pues algunos periodistas intentamos coger y ser objetivos. Y decir, cuando alguien se equivoca, pues se equivoca. Reyes Maroto se ha equivocado. Pero hay algo que no solo culpas al presidente del gobierno y al socialismo de todos los males y... Cuando la culpa es de la extrema derecha. Cuando la culpa es del fascismo. Cuando hay algo que es innegable, que el presidente del gobierno hace algo bien, que es que cada vez que hay una crisis en cualquier parte de España, coge y tarda minutos en decidir ir al sitio. Lo hizo con la crisis migratoria de Marruecos, lo ha hecho ahora con las Islas Canarias, que es decir, es algo... Sí, sí, con la luz he visto que ha actuado rapidísimo. Aquí no ha subido nada. Una crisis energética en España ha salido corriendo. ¿Cuándo tardaron las indemnizaciones prometidas de inmediato en las inundaciones de Baleares? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de San Lorenzo? No, por supuesto que la burocracia va a por un lado. Disculpa, la burocracia. Sí, sí, la burocracia es así. ¿Pero qué ha hecho el presidente del gobierno ahora? Lamentablemente. ¿Qué ha hecho? Está coordinando las labores que se están realizando... Atención, palmeros, cuidado. El presidente del gobierno está al mando. Sí, está al mando. Está coordinando. ¿Qué va a salir mal a ustedes? No se preocupen, todo controlado. No le va a salir mal nada. Fran, decíais del presidente de Canarias, solo un dato. La última encuesta conocida, además es de un medio, creo que totalmente imparcial, como es Electomanía, y que suele acertar bastante, decía que el Partido Socialista en Canarias tiene, hablamos por supuesto de intención de voto, sacaría casi los mismos escaños que la suma de PP y Coalición Canaria. Pero eso era el día de ayer, ¿no? Bueno, claro, pero antes de la erupción. O vuelvo a repetir, aunque no lo creáis, la culpa de la erupción no la tiene ni el presidente de Canarias, ni Pedro Sánchez. Pero antes de la frivolidad que ha demostrado con su comentario. Ni Pedro Sánchez. José María. Una cosa es un comentario desafortunado, otra cosa es coger y elogiar la actitud que están teniendo también el Partido Popular y el Cabildo. Lo están haciendo bien. No te equivoques. No ha habido ningún fallecido, gracias a Dios. ¿Pero tú crees que no ha habido ningún fallecido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tú has alabado o por la gestión política del desastre? Por ambos, porque se están en plena coordinación y se están haciendo las cosas bien. Cuando las cosas se hacen bien, hay que decirlo y no pasa nada. A ver, Trejo. A ver, José María, no te equivoques que aquí en esta mesa, y ni yo mismo, hemos dicho que el presidente del gobierno sea el responsable de la erupción de este volcán en la isla de La Palma. Eso que vaya por delante. No, te tranquiliza, no. Esto es obvio. Vamos, es obvio. Si vamos a sacar las plantas fuera del tiesto, mal que vamos. Nadie ha dicho eso. Sí que es verdad que hay que aplaudirle que por segunda vez en los tres años y medio que lleva de gobierno, después de una crisis que se lleva por delante a 150.000 compatriotas como es el coronavirus, pues ha tenido a bien salir del caparazón de Moncloa, ¿vale? Y se ha rodeado de buenos palmeros para que no se oigan los gritos de presidente tal, presidente cual, no te queremos, váyase a Madrid, ¿no? Muy liviana, muy liviana tenía que ser la agenda que tendrían los Estados Unidos de Norteamérica, o prácticamente nula, y seguro que iba a descansar estos días, como para haber suspendido un viaje de cinco días, que según Moncloa llevaban planificando meses, eso por ahí. El tema de la ministra, y antes me coges el rábano por las hojas, el tema de la ministra es que no tiene vergüenza alguna hablar hoy de turismo, lo que precisamente se está muriendo hoy en la isla de Palma es eso, el turismo, el turismo, y por mucho tiempo, porque no sabemos cuánto va a durar la erupción del volcán, porque no sabemos los kilómetros de lava que va a salir, porque no sabemos lo que va a arrasar, porque no sabemos lo que va a costar volver a levantar las infraestructuras que hoy están desapareciendo debajo de las lavas que está echando el volcán de Cumbrevieja, porque con una inundación podemos volver a poner un ladrillo sobre otro, pero con esto no. Las casas que hoy se ha llevado el volcán este, el colegio que hoy se ha llevado, esos permanecerán enterrados per se, y el turismo tardará en recuperarse ahí. Yo creo que esta señora lo que debiera hacer hoy es dimitir, marcharse a su casa y tratar de buscarse la vida de otra manera, y no tomándole el pelo a los españoles y menos a nuestros compatriotas de Las Palmas hoy en día. Hombre, yo creo que pedir, lo digo honestamente, creo que pedir la dimisión por unos comentarios muy desafortunados, creo que es exagerar. Y luego, es innegable que va a haber más turismo en La Palma, es innegable porque... No es el momento del turismo, es el momento de unir brazos, manos, salvar a la gente, salvar a los animales. Coincido plenamente con todos vosotros, pero es innegable que el turismo servirá para reactivar la economía, y es innegable que va a haber mucha gente. Tenemos un problema, tenemos una catástrofe climática en La Palma, vamos a ver, vayamos al foco de la cuestión, dejemos el turismo de lado, precisamente son turistas la mayoría de ellos los que se han ido desplazados. Que la ministra de turismo tiene que estar con su equipo preparando ya el turismo para cuando la... Si ya tenían hecho sus fotos, sus vídeos y demás. Y luego, otra de las cosas que ha salido aquí en la mesa, es el racismo del gobierno, porque resulta que hemos descubierto que el gobierno nuestro, el gobierno nuestro, es racista, es racista, es racista porque a nuestros compatriotas los mete en polideportivos y a los inmigrantes ilegales los mete en hoteles de cuatro estrellas. Y tú me decías antes, es que estamos hablando de inmigrantes y es racista el comentario y demás. ¿Cuántos inmigrantes han llegado a Canarias hace unos meses? Dos mil y pico, tres mil, cuatro mil. Todos fueron a hoteles de cuatro o cinco estrellas. Todos reventaron. El turismo ese que tanto alabas ahora de que está buscando Reyes Marotó. Reventaron el turismo, el incipiente turismo que había en el inicio de la quinta ola del coronavirus. Y ahora tenemos un problema real con nuestros compatriotas, con los españoles, con los que pagan impuestos. ¿Y dónde se les manda? ¿Dónde se les manda? A los asientos de un polideportivo. ¿Sabe lo único que les ha faltado que le pusieran? Una pantalla de televisión con lo que tenemos aquí en nuestras espaldas. Eso es lo único que le ha faltado al gobierno, proponerle a nuestros compatriotas en los polideportivos. Yo no digo la mayor. Creo que todas las personas que han sido desalojadas están siendo muy bien tratadas en coordinación con todas las administraciones públicas. Están recibiendo asistencia a las 24 horas del día. Se les están ofreciendo soluciones habitacionales a todos y cada uno de los españoles. Y esa es la realidad. Otra cosa es que se quiera meter el tema de la inmigración de por medio y se intente presentar como que estos compatriotas están en una mala situación o que están al descubierto. No es verdad. No es por una bolsita y un calzoncillo o una braguita. Es lo único con lo que van. Y aquí cuando llegan los inmigrantes se les da mantita, se les da una tarjeta para que vayan al supermercado y se les da un montón de cosas. Se está dando alimentación permanente. Vamos a decirla, José, de verdad. Es que faltarían más. Es que faltarían más. Alimentación se les tienen acceso a bebida, comida, la 24 horas del día, asistencia sanitaria. Claro, efectivamente. Bueno, y si estuviésemos en el tercer mundo, faltaría más. Se les han tenido que desalojar sus casas. Pues claro, o sea, habrán ido con poca ropa. No se van a ir con una maleta. Es que no se van de turismo. Sí, sino una bolsita. Estamos ante una catástrofe. Una bolsita con dos enseres. Bueno, María, ¿qué? ¿Cómo que tienen la culpa? Yo creo que no estás habituado a esto, a entender el sentido de que a un español no se le da un trato sanitario, como acabas de decir, ¿no? Se le da acceso a la sanidad. No, no, no. Es que los españoles tenemos derecho al acceso a la sanidad universal. ¿Vale? O sea, no es que se le dé. No se lo está dando nadie, no se lo está dando el gobierno. O sea, es que un español se coge, si le pasa algo, y se va a un hospital o un centro de salud. Pero yo insisto que esto es sencillo. Sí, cualquier español. No, cualquier español. Pero escucha, ahora haces la demagogía barata, ahora hacemos la demagogía barata. Venga, tú me has llamado fachirracista, y yo, sí, me ha dicho que soy racista. Pero yo te vuelvo a decir lo mismo, que sí, que, escucha, soy racista, miren ustedes, soy racista, que no quiero que estén mejor los españoles, que quiero que estén igual que los inmigrantes, que los metáis en hoteles de cuatro y cinco estrellas, no quiero más. No quiero más. Y si eso te hace pensar que yo soy racista, pues lo siento. No quiero inmigración ilegal en mi país. ¿Por qué la inmigración ilegal en mi país es injusta para todos aquellos inmigrantes que son legales? Punto uno. Punto dos. Quiero que se trate igual a un español que a un inmigrante ilegal. Lo siento. Si no te gusta lo que digo, lo siento. No lo oigan. Pero es un hecho contrastado. Y tres. No das nada, ni tú ni el gobierno da nada a un español. El español, por ejemplo, hablando en temas de sanidad, se lo ha ganado per se. Punto. Por estar, vivir y cotizar en este país. Por muy mal que a ti te siente, amigo. Es lo que hay. A lo mejor te parece un escándalo lo que voy a decir. Yo no sé si es calidad cristiana o decencia o humanidad, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona que está en territorio español y que necesita un médico, hay que facilitarle un médico. Y lo tiene. Y lo tiene. Cualquier persona que está en territorio español. O por humanidad, o por calidad cristiana, o por decencia. Pero que lo tiene. Que no, que está en lo que esté. Habrá que ofrecerle un alojamiento hasta que se solucione. Sí, pero oye, mira. Perdóname, pero no mejor que a mí. Lo siento. Pero no mejor que a mí. Pues no, pues me niego. No mejor que a mí. Mira, no. Es que no. Es que no funciona así. Yo comprendo que queréis hacer demagogia barata. Pero mira, yo me dejo todos los días los cuernos para levantar este país y pagar impuestos y hacer país. Que eso hace país. Y perdóname, con mis impuestos, yo lo mínimo que exijo es que se trate igual a un español que a un inmigrante. No mejor. Igual. Y si te gusta bien, te lo vuelvo a repetir. Y si no, lo siento. Pero como yo, aquí miles de españoles. Y no os peguéis de golpes en el pecho porque, hombre, es que se les da comida. Es que los tenemos en un polideportivo muy bien. Perdona, pero es que yo no quiero que esté en un polideportivo ni se les dé de nada. Así de claro. Quiero que se les trate igual que a los demás. Además, ¿eso te parece peyorativo hacia los demás? No, ni mucho menos. Ah, pues ya está. Y eso sí es caridad cristiana. El problema es que hacéis de la excepción la norma. Y intentáis hacer creer que todos los inmigrantes que vienen jugándose la vida en partera, dejando atrás todas sus vidas y que vienen aquí no por gusto, sino por necesidad. ¿Por qué no vienen de manera legal? ¿Estás de acuerdo con la inmigración ilegal? Y que son personas. Que sí, que sí. Ya sé que son personas. ¿Estás de acuerdo con la inmigración ilegal? A esa gente. Eso es fácil. A esos seres humanos hay que darles un trato digno. Que ya sé que son seres humanos. Que lo sé, que son personas. Seres humanos. Pobre gente que lo está pasando muy mal. ¿Estás de acuerdo con la inmigración ilegal? Hacer creer al espectador que están en hoteles de cinco estrellas de lujo. Perdona. Estamos hablando de la situación que se dio en Canarias. Hay imágenes y puedes preguntar al Ministerio del Interior. Haz de una consulta vinculante al Ministerio del Interior. ¿Han estado hospedados en hoteles de cuatro estrellas y cinco estrellas? ¿Sí o no? Es fácil. Lo ves, lo verás. Y es más, tu periódico lo ha publicado. Es que te saco el día exacto que lo ha publicado. No sabía yo que tu periódico... Que están durante un periodo de tiempo muy concreto hasta que les puedan buscar una solución. Perfecto. Haz lo mismo con un español. Segunda cuestión, que son hoteles de cuatro y cinco estrellas porque las cadenas, los hoteles más modestos no tienen instalaciones para acoger a un gran número de personas. Perfecto. Si somos 10.000. Mis compatriotas ahora mismo afectados, corregidme si me equivoco, estamos hablando de 5 o 10.000 personas. Me da igual. ¿Crees que son pocos? Y tercero, que ante una catástrofe natural donde se evacúa a la gente es en el sitio que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deciden que es más seguro y que se les atiende con dignidad. Y así ha sido. Y no ha habido ninguna queja. Entonces, estás creando un debate... ¿De qué te vas a quejar? ¿De qué te vas a quejar? Para denunciar lo bien o lo mal que se trata a la población española y donde injusticias o no lo hay, debería de estar. Los medios de comunicación, la fiscalía y todo el sistema que haya. Pero claro, si resulta que todos nos damos palmaditas en la espalda, qué buenos somos. Oye, y qué bien lo hemos hecho. Y aquí se hace perfectamente. Es que se está haciendo bien. No, es que lo está haciendo bien quien está trabajando. Yo ya te he dicho al principio de mi argumentario que la ciencia y los científicos han funcionado bien gracias a Dios y gracias a sus conocimientos. Que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como tú bien has dicho, han funcionado y funcionan. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con los políticos? Porque los políticos, he dicho, he empezado diciendo que de las diferentes administraciones, los diferentes partidos políticos, desde la administración local hasta el Estado, lo están haciendo bien. Pero no entiendes que hay unos protocolos que no han hecho los políticos. Y creo que esos protocolos son los que funcionan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A veces elogiar que algo se haga bien, aunque lo haga quien piensa diferente a ti, o un partido al que nunca votarías, no pasa nada. Yo acabo de decir que el Partido Popular también, en la parte que le corresponde, lo está haciendo bien en Canarias y no pasa nada. ¿Pues también me digo el Partido Popular? Si es que esto no es regalarle oído a nadie. A ver, que no es regalarle oído a nadie. Que aquí hay 5.000 personas o X personas que se les ha acabado la vida. Es inconcebible. Se les ha acabado la vida. A mí me da igual el PP, el PSOE, Vox o Podemos. Es que me dan igual, José María. Ahí están las administraciones públicas que han prometido ayudas. Que han prometido ayudas. Y lo que yo espero el día es que algún día digas, esto lo ha hecho bien el presidente del gobierno. Una cosa. Estoy contigo. Una cosa. Estoy contigo. Ojalá lo pueda decir. El día que divita. Algo hará bien, ¿no? El día que divita. Hombre, sí, sí. Esperemos encantados. Se broncea perfectamente. Hay un bronceado y bien. Desde aquí, toda nuestra solidaridad a los palmeros. Les deseamos lo mejor. Fuerza. Ánimo. Esperemos que la erupción no dure mucho. Que la lava no sea excesivamente destructiva. Que puedan salvar al máximo sus pertenencias, sus haciendas. Por supuesto, la vida. Que no tenga peores consecuencias. Y que pronto pueda volver el turismo a la isla bonita. A una isla maravillosa, como es la isla de La Palma. Que tiene una vegetación exuberante. Y es un lugar digno de que visitemos todos nosotros. Deberíamos comprometernos en cuanto las cosas mejoren. A pasar unos días todos en La Palma. Y todo nuestro archipiélago canario. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y de inmediato volvemos para preguntarnos. ¿Por qué la delegación del gobierno en Madrid. Autorizó la manifestación del pasado sábado de nazis. Que recorrían el centro de Madrid. De las calles de Chueca. Proclamando consignas homófobas. La delegación del gobierno dice que le engañaron. Que la entidad convocante. Una asociación vecinal. Llamada Madrid Seguro. Les dijo que querían hacer una protesta. Contra las agendas 2030 y 2050. Y que luego resultó ser mentira. Que eran nazis homófobos. La delegación del gobierno miente. Porque la policía. Les había advertido. Del perfil nazi. De esos convocantes. Habían visto el cartel de la convocatoria. Habían investigado. Y la demostración. Es que en la manifestación. Del sábado en Chueca. No había solamente policías municipales. Y policías nacionales. Sino que estaban los miembros de la BPI. La Brigada Provincial de Información. Que solo se despliega. Y siempre de paisano. En ocasiones en que la manifestación. Pueden cerrar algo de interés. Para poder ayudar a sus compañeros. Identificando a los que ahí se encuentran. Que hacía la BPI. En una manifestación de vecinos. Que querían protestar. Contra las agendas 2030 y 2050. Nos está mintiendo la delegación del gobierno en Madrid. Una pausa y les contamos. Una empresa de bioingeniería española. Llamada BIO. Tras 8 años de investigación. Orientada a alargar la vida de las personas. Ha creado una unidad de regeneración celular. Para usar en el hogar. Que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente. Que mejora la síntesis de proteínas. Aumenta la energía en las mitocondrias. Y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas. Pero en especial. Aquellas con problemas de ronquidos. Respiratorios. O preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante. Sin efectos secundarios. Ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122. Puede consultar su caso. Y le explicarán. Cómo la unidad de regeneración celular BIO. Le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno. En la composición de huesos. Piel. Ligamentos. Cartílagos y tendones. Es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo. A medida que envejecemos. Su producción se reduce. Colacel Antiox. De mundo natural. Combina en una misma toma. Colágeno hidrolizado puro. Antioxidantes. Ácido hialurónico. Y vitamina C. Que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Vas del tiempo. Muy bien. No. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 13 cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes al año a causa de los infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La manifestación este fin de semana de un puñado de desterebrados que recorrieron las calles de Chueca gritando consignas homófobas ha despertado muchas suspicacias. Nadie entiende que la delegación del gobierno de Madrid autorizase ese acto por mucho que ahora diga que la entidad convocante, la asociación vecinal Madrid Seguro, la solicitase como protesta contra las agendas 2030 y 2050. Y sorprende también que los grupos que se llaman antifascistas y que siempre reaccionan ante convocatorias de ese tipo no hayan actuado en esta ocasión. De todos modos, fuese cual fuese la intención de esa marcha, no consiguió desviar la atención de la auténtica demostración de odio que es la que los proetarras quisieron llevar a cabo en diversas ciudades del País Vasco y Navarra con claras connotaciones de enaltecimiento del terrorismo. Los convocantes, la coordinadora de presos etarras, Sare, sustituyó el acto de homenaje previsto al asesino Enri Parot por una serie de concentraciones contra la cadena perpetua. Para expresar su rechazo a esas demostraciones de apoyo al terrorismo, las víctimas de ETA organizaron en Mondragón otro acto que terminó con cargas de la erchancha contra los proetarras que pretendieron boicotearlo de manera violenta. Allí estuvieron el presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, y los dirigentes de Vox, Santiago Abascal, Macarena Olona y Javier Ortega Smith. Alcaraz, debemos recordarlo, perdió a su hermano y a dos sobrinas menores de edad en el atentado que Enri Parot perpetró contra la casa coartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Los violentos que pretendieron reventar ese acto lanzaron piedras y hasta una llave inglesa contra las personas concentradas, lo que obligó a la erchancha a cargar contra los violentos. El presidente de Vox, Santiago Abascal, explicó que su presencia en Mondragón era para rechazar esos actos de altercimiento del terrorismo y apoyar a las víctimas. Y por eso nosotros hoy estamos aquí, para denunciarlo, para no contribuir con nuestro silencio, pero también para denunciar la traición del presidente del gobierno, que hoy es presidente gracias a los votos de ETA. Esa traición y esa indignidad de Pedro Sánchez pretende que la paguen los españoles y las víctimas del terrorismo. También la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha reconocido que las víctimas de ETA están menos reconocidas que las del franquismo. ¿Cree que se recuerda entonces mucho más a las víctimas, por ejemplo, a los represaliados de la dictadura franquista, más que a las víctimas de ETA? Si tuviésemos que... Por supuesto que lo creo, por supuesto. Y me parece que las víctimas ahora mismo, uno es víctima según sea víctima de qué. Y yo creo que las víctimas son siempre víctimas. Seas víctima del franquismo, seas víctima del terrorismo. Yo insisto que quizás el terrorismo de ETA lo tengo mucho más cerca porque mi primera manifestación fue la de Miguel Ángel Blanco. Y esa manifestación nos unió a todos los españoles. Y yo creo que todos recordamos esas imágenes de la Archanza quitándose los ruegos para que se le viese la cara, en contestación a lo que estaba ocurriendo. Si tuviese que juzgarlo con... O si tuviésemos que demostrarlo, yo que vengo del mundo jurídico y lo llevásemos a un juicio, yo pondría el ejemplo de cuántas veces se ha llevado Franco al pleno del Ayuntamiento de Madrid y es que no hay pleno sin Franco. ¿Y cuántas veces se ha hablado de ETA? Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, empecemos por la manifestación de nazis que corearon consignas homófobas el sábado en las calles de Chueca. ¿No sorprende un poco que la delegación del gobierno autorizase esa marcha? Porque, según se ha sabido, la policía advirtió que se trataba de nazis, por mucho que ahora la delegación diga que se la colaron, que le dijeron que ya va a ser una protesta contra las agendas 2030 y 2050. Sí, sí, huele todo a tal, porque efectivamente la información que tiene la policía no se la queda la policía, la transmite. Por tanto, la delegación del gobierno tenía la obligación de saber que, efectivamente, dentro de esa manifestación había grupúsculos que eran, en fin, que pretendían más que una manifestación normal y corriente contra la agenda 2030, sino que había grupúsculos que, efectivamente, eran muy, muy extremistas y que eran de ideología nazi. A mí me parece, esto, en fin, no tenemos todos los datos, pero por lo que nos llega, huele muy mal, porque, efectivamente, si la policía tenía información y advirtió de que, efectivamente, dentro de los grupos que iban a estar detrás de esa manifestación podía haber grupos nazis, la delegación del gobierno tenía que haber prohibido, terminantemente, esa manifestación. Claro, si no la prohíbes, se produce y se produce, pues, efectivamente, una manifestación nazi al final te da pie para lo que la señora delegada del gobierno pues se está haciendo en estos días, que es diciendo que Madrid es una ciudad en la que hay mucho extremismo, en la que hay que reconducir la ciudad, porque, claro, como la gobierna Isabel Díaz Ayuso, que es de derechas o de ultraderechas, según ella, pues esto es infernal y no se puede vivir en esta ciudad. Claro, si usted hubiera impedido desde el primer momento que esta manifestación se celebrase, porque, efectivamente, había grupos nazis dentro, no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido. Claro, lo que pasa es que, entonces, la delegada del gobierno, que bien sabemos que tiene muchas expectativas de ser, pues, próxima candidata, bien a la alcaldía o bien a la Comunidad de Madrid, pues, efectivamente, no podría hacer política barata de lo que está haciendo ahora. La verdad es que esta manifestación nazi ha despertado muchas suspicacias. Primero, por la casualidad, qué oportuno, ¿no?, justamente cuando interesa desviar la atención de las apologías proletarras que se están produciendo en País Vasco, homenajes a asesinos como en Ríparot, que aparezcan oportunamente unos nazis homófobos en el centro de Madrid, parece muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que, tal como publican ustedes en su periódico, en La Razón, la delegación del gobierno no pidió ese informe previo a la policía, a pesar de saber que el convocante que responde a las siglas AAC era un conocido de esos segmentos ultras. No, porque efectivamente, don Javier, cuando uno no se quiere enterar de las cosas, pues no se entera y ya está. Y aquí es más que sospechoso, sobre todo porque el mensaje que rápidamente la delegada del gobierno, que es muy activista del Partido Socialista, más que una delegada del gobierno parece una portavoz del Partido Socialista, pues ha salido rápidamente a decir lo que se esperaba que dijera ella en este sentido. A mí me parece todo muy sospechoso, yo creo que efectivamente sí que tenían información para haberla evitado, pero claro, es que de esta manera ya por lo menos un montón de medios que yo diría que son más bien afines, centran toda su artillería en la manifestación de los nazis y no dicen absolutamente nada de los nazis, de los otros nazis, que son los etarras y los proetarras que se dedicaban a tirar todo lo que encontraban a las víctimas del terrorismo, que habían ido a expresar su desacuerdo con el hecho de que se pueda homenajear a un terrorista de los peores, de la peor laia que hemos tenido en este país, por desgracia, como es Enri Parot. Un homenaje al asesino Enri Parot, que por cierto, ni el gobierno central, ni el gobierno vasco, ni la justicia, pudieron desautorizar o prohibir. Al final fueron los propios convocantes los que hicieron una maniobra para suspender ese homenaje y multiplicarlo por varias concentraciones, teóricamente, contra la cadena perpetua, que acabaron convirtiéndose efectivamente en el tejimiento del terrorismo. Claro. No, pero el problema es que cuando uno es rehén de sus pactos y de sus alianzas y de sus aliados, que el gobierno del señor Sánchez lo es, porque está en una alianza con los herederos de ETA, los herederos políticos de ETA, que en este caso son los señores de Bildu, pues efectivamente al final tienes que andar dando vueltas para no hacer lo que debieras. ¿Qué debieras hacer en un caso como este? Que además es muy fácil, lo entiende todo el mundo. No, mire usted, no permitimos ningún acto de apología del terrorismo. Un acto en defensa, llámase como se llame, de un señor asesino que ha asesinado a un montón de gente y que se ha jactado de ello y que no se ha arrepentido. Un acto, llámese como se llame, de homenaje a este señor es que tiene que ser prohibido. Siempre tiene que ser prohibido. ¿Por qué? Pues porque en España ni el terrorismo ni aquellas personas que jalean el terrorismo, por tanto, la apología del terrorismo, son delitos, no están permitidos. Y eso se tiene que impedir. Y eso lo tenía que haber hecho el gobierno, la delegación del gobierno, el gobierno central y, por supuesto, los tribunales. Y ninguno lo hizo. Y es una vergüenza de que al final, pues efectivamente, hayan tenido que ser las propias víctimas que son las ofendidas, las que han sido perseguidas, a las que no se les hace caso en ninguna de las leyes democráticas, entre comillas, que hablan de la memoria histórica y en la que, evidentemente, tenían que estar las víctimas del terrorismo, porque es demasiado reciente. Y porque, además, aquí nos acordamos mucho de las víctimas del franquismo y de la guerra civil, pero las víctimas del terrorismo, que son una barbaridad y que las tenemos aquí súper recientes. ¿Qué pasa? Que no nos tenemos que ocupar de ellas. ¿Qué pasa? Que como ha sido ETA quien los ha matado y que los herederos de ETA están gobernando con el Partido Socialista, entonces ya tenemos que olvidarnos. Es un poco vergonzoso todo. Y luego permití que se llegue a esta situación extrema en la que, precisamente, se lanzan objetos duros hasta llaves inglesas contra los manifestantes, que en este caso eran las víctimas del terrorismo. Eso sí, no decimos nada de eso, de eso no decimos nada. Ahí hablamos solamente, no hablamos de proletarras, hablamos de antifascistas. No son proletarras, son antifascistas. Y los que estaban en el otro lado no son víctimas del terrorismo, son que son fascistas. En fin, es todo un poco una terminología que muchos medios, por cierto, han utilizado de una forma, pues, evidentemente, programada. Y, además de eso, para más en rir, pues, el tema de Madrid. Claro, como estaba la manifestación en Nati, que, curiosamente, hemos permitido, porque no sabíamos quiénes eran, pues, entonces, ya lo tenemos perfecto. No hablamos de aquello, hablamos de los nazis de Madrid. Qué mal lo de Madrid, porque en Madrid está lleno de extremistas, no hay convivencia posible. Oiga, usted y yo vivimos en Madrid y no vemos que haya tantos problemas de convivencia en Madrid como dice la delegada del gobierno. Ahora, cuando tú, efectivamente, permites que unos nazis que lo son, se manifiesten y digan lo que dicen, pues, efectivamente, entonces, te están sirviendo a tus intereses, directamente. Bueno, ya se ha abierto una investigación acerca de la manifestación nazi de Chueca. Suponemos que, de inmediato, la fiscalía abrirá diligencias también acerca de un posible delito de odio cometido por los proetarras que recibieron a las víctimas del terrorismo con llaves inglesas y apedradas. Supongo que sería lo suyo. Nada, don Javier, de eso, me apuesto con usted lo que quiera, que contra los proetarras no va a haber nada. Pero si es un delito de odio, ¿no? Está muy de moda. Son pequeñas cosas, eso, da igual. A ellos eso les parece una cosa menor. Los que odian son solamente los que les interesan, en fin, ya, si esto lo sabemos perfectamente. Bueno, oiga, don Javier, que sí, que de acuerdo, nos apostamos lo que quieras. No va a haber nada contra los proetarras que han ido contra las víctimas del terrorismo. Estos, como que no interesan. Vaya, pues me defrauda, me defrauda. Don José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo. A ver, señor Garrido. José Antonio Vera, ha apuntado una cosa en la que estoy totalmente de acuerdo, que el problema de la homofobia no es de Madrid. Presentar esto como un problema de Madrid... Hay más delitos de homofobia en Cataluña que en Madrid. No solo... En cuanto a números, ¿eh? Sí, sí, pero es evidente y ese dato es cierto, pero no solo en Madrid, en Cataluña, la homofobia está extendida en este país y en los últimos años se están aumentando los delitos de odio contra el colectivo LGTBI. Afortunadamente, en España hay menos delitos de homofobia que en muchos otros países del mundo, en muchísimos. España es un país donde las libertades sexuales se respetan más que en muchos otros lugares, afortunadamente. Eso sí, mientras quede un único delito contra la libertad sexual de las personas, sea cual sea la tendencia sexual de esa persona, habrá que perseguirle. Coincido plenamente contigo. A mí me gustaría apuntar una cuestión, ¿no? Quien se ha manifestado este sábado en Madrid es un... Entre otros, había un grupo político muy conocido por todos los que nos dedicamos a la actividad periodística y política que es España 2000. España 2000 es lo que es. Es un partido que, por cierto, en 2019 no se presenta a las elecciones generales para concentrar el voto a voz. Aquí, en Madrid, muchos telespectadores conocerán una localidad que se llama Los Santos votos de la Humosa, en el corredor de Lenares. Pues bien, en este municipio, en 2019, el partido más votado fue el Partido Socialista, que se quedó a seis votos de la mayoría absoluta. ¿Sabéis quién gobierna en este municipio? Que no es que sean 200 personas, están en torno a las 3.000 personas, pues el alcalde es de España 2000. Y sabéis, un segundo, ¿y sabéis por qué? Porque le dio sus votos el Partido Popular y Vox, con los que gobiernan en coalición. O sea, que entonces, detrás de la manifestación está el Partido Popular y Vox. Cuando Santiago Abascal, no, 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 yo no estoy diciendo, estoy diciendo que la manifestación nazi, como bien se ha apuntado aquí, estaba liderada en gran parte por España 2000, que es un partido que está gobernando con Vox en un municipio de Madrid. Y un partido al que el Partido Popular, una concejala del Partido Popular, ha votado para desalojar al Partido Socialista que le faltó seis votos para tener mayoría absoluta. Y que por eso, cuando se habla de que esto es un montaje del PSOE y que son descelebrados, se está mintiendo. Porque tanto Vox como Martínez Almeida, que es del Partido Popular, el portador nacional, saben perfectamente quién es España 2000. No, no, entonces, señor Garrido, ¿por qué la delegación del gobierno autorizó esa manifestación? Porque España 2000... Si está tan claro quién estaba detrás. Claro, porque España 2000, que es un partido que está inscrito en el... Pero es que España 2000 no convocó esa manifestación. España 2000, el sábado, es cuando... Perdón, la semana pasada es cuando saltan todas las alarmas. Nosotros, el propio viernes, dijimos que era un disparate en el periódico, en el plural.com, en el que trabajo que era un disparate permitir una concentración en Chueca en la que participase España 2000. Pero el problema no es que vayan a Chueca, que eso es un agravante, eso es humillante. El problema es que... España 2000 no es el convocante de esta manifestación. España 2000 se adhiera a la manifestación y participa. Pero el convocante es Madrid Seguro. Madrid Seguro y Madrid Seguro... Y si todo estaba tan claro, ¿por qué la delegación del gobierno no lo prohíbe? ¿Qué interés tenía la delegación del gobierno en que estos se manifestaran? Porque España 2000, como Vox, es un partido legalmente constituido y tienen derecho a manifestarse. Vox y el PP. Y por tanto, van a la delegación del gobierno y dicen queremos hacer una manifestación contra la Agenda 2030. Eso, la delegación del gobierno a priori no lo puede prohibir. ¿Cómo va a prohibir que el partido político... ¿Por qué la policía despliega a la BPI, a la Brigada Provincial de Información en esta manifestación? ¿Por qué? Si son simples vecinos contra la Agenda Social. Porque efectivamente, España 2000 son viejos conocidos. Entonces, si todos son viejos conocidos, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no prohíben esta manifestación? ¿Se podría prohibir una manifestación de España 2000 contra la Agenda 2030? ¿La delegada del gobierno podía prohibir la manifestación? Si hubiera pedido la delegación del gobierno el informe previo policial que pide siempre antes de las manifestaciones y que en esta ocasión no, a pesar de lo cual la policía le informa, tenía elementos suficientes para saber que podía degenerar en esos descerebrados a los que decidieron. Lo máximo que podía hacer la delegación del gobierno y yo creo que aquí coincidiremos era cambiar el recorrido de la marcha. Lo cual no quita el problema porque que se manifieste en Chueca es humillante porque es muy simbólico. Ese barrio está prosperado. ¿Que meterse e insultar homófobamente a la gente si es en otro barrio no pasa nada y en Chueca sí? Por supuesto que sí, es lo que estoy diciendo, que da igual que sea en Chueca o... Es intolerable en cualquier sitio. Es intolerable en cualquier sitio. Delegación del gobierno en que se viera a los descerebrados que vivimos. Y el problema y a mí me preocupa Javier porque además todo se que de buena fe pero el problema no es que siempre siempre se busca un pero hay un asesinato no, pero esto de asesinato aunque le matasen llamándole maricón no es por homofobia. Es que se manifiesta gente diciendo barbaridades y la culpa de la delegación de gobierno que no, que no, que vamos a aceptar el problema que existe. La delegación del gobierno dicho así suena muy bien pero la delegación del gobierno es de la que depende la policía, las actuaciones policiales, la seguridad, el control público de la seguridad pública. No es de la delegación del gobierno, la culpa es de esos impresentables que tienen esos discursos y que lamentablemente esos discursos de odio se están viendo legitimados porque se ha roto el consenso. Es como matar a un señor por llevar tirantes con la bandera española. Hay que acabar con los delitos de odio. Yo te escucho, José María, y no sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Te explico. O sea, resulta que en Santos de Humosa resulta que el Partido Popular y Vox han dejado que el alcalde sea de España 2000. Que sí, sé quiénes son España 2000. Sí, sí, los conozco de Valencia, en fin, yo como soy un facha y soy un de todo, coño, eso te sorprende. Ahora, que España la gobierne, comunistas, independentistas, terroristas, hijos de puta, literalmente hablando, con el Partido Socialista, sí, hijos de puta, son aquellos que apoyan a aquel que ha pegado un tiro a un niño o que le ha puesto una bomba a un niño. No tengo otra cosa que decirles. Pero eso no te sorprende, eso no. ¿A ti te sorprende que en Santos de Humosa, claro, que es el agujero negro del mundo, resulta que hay un complot judio-masónico y el PP y Vox se hayan puesto de acuerdo para que gobierne Santos de Humosa. No, lo de España no, lo de España te da igual. Oye, me hubiera gustado y me gustaría que con tanto énfasis dijeras que aquel que gobierna con un terrorista o con un separatista que lo único que hace es el mal para todos y con un terrorista o con los amigos de terroristas que ponen bombas en Hipercor, que pegan tiros en la nuca a las personas y que matan a niños, son unos hijos de Satanás y que no se debería de gobernar con ellos ni dirigirlos la palabra porque simplemente, ¿sabes por qué? Por ética. Porque son gente con la que no se tiene uno que juntar y hay que apartarlos de esa sociedad. Me gustaría oírtelo decir y eso es lo que hace el Partido Socialista, lo está haciendo ahora mismo. Dilo, por favor. No, no, creo que es muy interesante lo que está diciendo. En el Consejo de Ministros hay miembros de PSOE y de Podemos y ni PSOE ni Podemos, aunque muchos estemos muy alejados de postura de Podemos o incluso del PSOE, no son terroristas ni son unos hijos de puta. Son partidos democráticos. te digo que el líder de Podemos se ha metido en el rico tabernas con terroristas a abrazarse, a hacerse fotos y a darle la mano. A fortuna, Pedro Sánchez gobierna gracias a Bindo. Un segundo, por favor, me gustaría terminar porque es importante. Afortunadamente en este país ETA ya no existe y es algo que debemos de celebrar. Todos los demócratas y todos los que generamos el terrorismo. Si quieres te digo cómo le han cambiado el nombre. Manifestaciones en las que se defiende a Palot me parece asqueroso y no hay nada más que añadir. Tan asqueroso como las manifestaciones que se han producido en Madrid. Las no, se ha producido una que no habría más de 150 personas y me gustaría saber, como bien ha dicho el presentador y director de este programa, por qué si todo el mundo sabía lo que sabía, que lo has dicho tú, por qué se produce y dejan que haya esa manifestación. Dicho esto, tanto asco que te da en vuestra democracia idílica, absurda, digo vuestra, la de la izquierda y la progresía de este país, que admitís que tenga que comerme a Palot, eso no os parece repugnante. Tú es verdad que has dicho que es repugnante, pero en líneas generales estoy esperando que digan que es repugnante y sin embargo esto es repugnante. No, todo es repugnante, que es que no sé dónde tenéis el filtro, no sé dónde está el filtro de izquierda. A ver, señor Trejo. Al final, al final estamos haciendo lo que ellos querían, es decir, dejar de hablar de lo que sinceramente el gran traidor de España iba a consentir en el País Vasco y se infiltra una manifestación fantasma en el centro de Madrid que según José María está detrás del Partido Popular y Vox. No es verdad, ¿dónde estaban los antifascistas? ¿Dónde estaban los antifascistas? Estaban en los balcones, como se ve en las imágenes, plantando cara a la extrema derecha, plantando cara y diciendo fuera fascista de nuestro barrio. Ahí estaban los antifascistas. Si antes hemos estado aplaudiendo, entre comillas, lo de aplaudir la gestión del gobierno en lo que está ocurriendo en la isla de La Palma, ahora tendremos la posibilidad de poder criticar la nefasta gestión y la traición del gobierno con España y los españoles. Y tendremos que criticar a la delegada del gobierno de Madrid y por qué ha consentido que se celebre una manifestación de tal índole en el barrio de Chueca, con lo que significa los gritos que iban porfiriendo los manifestantes en dicho barrio. Eso es importante porque ellos al final lo que buscaban es que nosotros no hablemos de un hijo de la gran pelotas y perdónenme ustedes que se me ponen la carne de gallina cada vez que cada vez que viene a mi cabeza que entre los 39 asesinatos de Enric Paró el socio de gobierno de Pedro Sánchez Paró el socio de gobierno de Pedro Sánchez Sí, sí, Eta y Bildu. Por favor. ¿Quién? Hombre, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si Marlaska, si Fernando Grande Marlaska con C de casa, con C de casa, ¿eh? prohíbe esa manifestación ¿qué es lo que le está pasando al señorito del bronceado? Que se lleva el colchón a su casa de Aravaca. Eso es lo que le pasa, que se lleva el colchón a su casa de Aravaca. Entonces, si queremos ser objetivos, si queremos ser objetivos, cojamos el rábano por las hojas. Cojamos el rábano por las hojas y digamos, ¿por qué la señora delegada del gobierno de Madrid permite una manifestación ultra en un barrio cuya población mayormente es homosexual? ¿Qué es lo que estaba buscando el gobierno con consentir esa manifestación? Estaba consiguiendo que reventara, estaba consiguiendo que el bulo del culo, que el bulo del culo volviera a tomar otra vez relevancia para ocultar precisamente para ocultar precisamente la traición a España y a los españoles. Aquí se ha asesinado hace unos días a quien se ha asesinado por favor. Al grito de maricón y eso son los hechos y eso es objetivo. En la manifestación de Euskadi en algunas manifestaciones de Euskadi en las que efectivamente se produjeron consignas proetarras se dijo que era una manifestación contra la cadena perpetua. Sí, sí, claro. Y en la manifestación ¿Contra qué? A ver si puedo desarrollar el argumento. Y en la manifestación de Madrid se dijo que la manifestación era contra la agenda 2030. Y era mentira. Y era mentira. En ambos casos en algunas manifestaciones de Euskadi y en Madrid era mentira. La culpa de quien defiende a Parot o la culpa de quien es homófobo no la tiene la delegación del gobierno. La tienen esas personas. El Partido Popular ha dicho que España 2000 son bárbaros e indeseables y Santiago Abascal ha dicho que es una banda de locos y de fanáticos. Pues entonces lo que espero es que en este municipio de Madrid dejen de apoyar al alcalde. Por ende yo lo que espero es que rompamos a los proletarras. Que dejen de ser apoyados ellos por los proletarras. Es el mismo elogismo. ¿Por qué no entiendes una cosa? Porque es que vamos a ver en Santos de Humosa que yo entiendo que representa el 88% del PIB de la nación es un sitio importantísimo bonito sitio de Santos de Humosa iremos todos ahí a ver qué pasa en Santos de Humosa pero mira los fanáticos pero quién te crees que y en este país llamado España quién gobierna venga quién gobierna yo estoy contigo si tú pides lo mismo para unos porque no lo pides para otros porque no te interesa uno el PSOE está gobernando con Podemos ese es el gobierno de España y con el que para ahí para ahí por favor déjame déjame que te diga una cosa PSOE y Podemos están gobernando gracias a quién no sostiene en el poder a los españoles venga que yo sé que te cuesta pero vamos a José María arráncate gracias a los españoles que han hecho que Pedro Sánchez en un año ganase cinco elecciones seguidas están gobernando gracias a los españoles y el PSOE y Podemos están sacando leyes según tú leyes y medidas con diferentes apoyos parlamentarios a veces el BP si la geometría variable a veces geometría variable a veces RC si yo la chorrada me las conozco todas o edificando a base de reales decretos como lo que nos lleva haciendo en los últimos años escucha es la misma geometría variable que la de Santos de Humosa esa que te parece tan mal esa si te parece mal pero la otra no y los dos coño y PSOE y Podemos que son los dos de mi punto de vista y es mi punto de vista personal yo hubiera preferido otro tipo de gobierno claro yo hubiera preferido que el PSOE gobernase con Ciudadanos cuando se podía el problema que Ciudadanos no quiso yo nunca estoy a favor de que los partidos extremistas de que los partidos extremistas determinen el futuro de este país y por eso no me gusta nada que Bildu sea influyente o que Vox sea influyente porque me gustaría o sea estás esperando espera espera ¿estás comparando Bildu con Vox? ¿en serio? estoy comparando a la extrema izquierda con la extrema derecha pero ¿qué extrema izquierda y extrema derecha? pero vamos a ver ¿estás comparando Bildu con Vox? no me gustan los extremos o sea que no es un extremo que unos son unos asesinos y otros son unos demócratas te guste o no estés cerca de sus ideas o no unos son los amigos de los asesinos y otros un partido demócrata a mí lo que me gustaría es que ocurriese lo que ocurrió por ejemplo yo creo que estás rayando en que cuidado que alguien te ponga una demanda yo no sé lo que he dicho si he dicho algo equivocado pediré perdón yo lo que he dicho no, no, no pidas perdón porque aquí ha dicho además y con buen criterio que Vox va a dar un paso más allá porque ya están bien de que les digan burradas ¿estás comparando a los asesinos? yo no he comparado y a los amigos de los terroristas Bildu ¿estás comparando Bildu con Vox? ¿quieres que te diga quién está? has dicho Bildu es igual de extremo con Vox a mí he dicho Fran, por favor déjame es importante para mí he dicho que no me gusta que partidos políticos como Bildu como Vox determine la política de este país ¿por qué? tú no puedes equiparar a un tío que coge la pistola y mata contra otros que cogen la palabra lo mismo que en Alemania o que en Francia que condenen al comunismo por ejemplo que hubiera pactos de conservadores de liberales de socialdemócratas en el gobierno bueno yo creo que está claro el doble rasero que tenemos en España en función de quién haga cada cosa se ponen muy de moda los delitos de odio y se aplican pues cuando se quiere acusar a alguien de un delito homófobo y se considera que es un delito de odio lo es por supuesto que lo es pero también será un delito de odio un pro-terrorista un pro-etarra que además lanza piedras y llaves inglesas contra víctimas del terrorismo o a eso no es odio o no sé o la mujer a la que han detenido esta mañana en Madrid por acuchillar a otras dos mujeres que ya salió en libertad condicional después de que hace unos años acuchillara a varias personas en la Fundación Jiménez Díaz ¿se acuerdan? una doctora que acuchilló a siete personas la encarcelaron salió en libertad condicional esta mañana acuchillado a dos señoras en un supermercado bueno la verdad es que hay muchos delitos por ahí y en algunos círculos políticos a unos los califican de una cosa y a otros de otra pero bueno vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablarles de política política y expectativas electorales por ejemplo una encuesta que publica hoy el diario La Razón dice que de celebrarse elecciones generales en este momento las ganaría el Partido Popular y alcanzaría la mayoría absoluta sumando sus escaños con Vox y otra encuesta que ha publicado OK Diario ha dado a elegir entre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida para saber a quién prefieren los votantes del PP como presidente o presidenta del PP de Madrid una pausa y les contamos resultados una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 731 22 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de mundo natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de mundo natural ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos Arrenda el alquiler seguro y garantizado ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año Ahora salvar tu vida depende de ti Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco